La senadora Lili Tellez es la prueba de que el PAN no entiende que no entiende. Sobre las terapias de comercio, tuiteó, lo que aprobó la Cámara de Diputados es la posibilidad de que una madre, padre o tutor se le criminalice si se opone a que su hijo menor de edad cambie de sexo. Y esto es mentira, vamos a desglosarlo. Primero es curioso porque la ley nunca dice la palabra sexo y para que Lili entienda, si es que ve este video, sexo y género no son lo mismo. Lo sé, quizás muy complicado, pero es algo reconocido internacionalmente por médicos, por la OMS, no un invento de gente progre. Con eso, ¿qué dice la ley? Que se darán hasta seis años de prisión a quienes realicen o paguen tratamientos o terapias que restrinjan o supriman la orientación sexual e identidad de género de una persona. La ley ni siquiera se centra en las infancias, solo busca prohibir estas prácticas de tortura psicológica y física para cambiar a alguien que sea gay, bi, trans. Pero a Lili no le importa la verdad, le importa radicalizar a la gente, así sea mediante la desinformación. Y si su candidata presume apoyar a la comunidad, ¿por qué toda la bancada del PAN votó en contra? Se escudaron en la redacción, mismo argumento que dio Xochitl, cuando lo discutieron hace dos años en el Senado. No es cierto que el Partido de Acción Nacional esté a favor de este tipo de terapias. Lo que hay una confusión es en la redacción para que no se vaya a criminalizar a alguien que de alguna manera está atendiendo el tema, más en el lado psicológico. Aunque quieran confundir a la gente, la mayoría lo tiene bien claro. No va a ser ilegal darle atención psicológica a un menor para hablar de temas de género y sexualidad. Lo ilegal será tratar de cambiarles, porque no se puede cambiar la identidad y porque no hay nada que curar. Si quieren leer mi análisis completo, pueden hacerlo en postra.